Para la actriz y cantante Nati Mistral, este ha sido un año excelente porque ha recibido el Premio Nacional de Interpretación. Nati Mistral es una mujer de temperamento y fiel a sus principios, que no deja de trabajar también en Navidades, unas fiestas en las que se le hace más presente al recuerdo de su marido. Para Nati Mistral, el año que termina ha sido de lo más fructífero. A lo largo de él, la actriz que ha interpretado a los mejores autores de la escena española ha visto recompensada su longeva trayectoria con el Premio Nacional de Teatro. Este galardón le ha llenado de alegría por cuanto Nati pensaba que su carrera estaba atravesando horas bajas. Sí, sí, me sentía muy ninguneada y este, como Dios es tan justo y tan maravilloso, pues cuando yo estaba ya a punto de sentirme, de tirar la toalla, de tirar la toalla no, pero casi casi, no hacía más que decirme un verso, no te sientas vencida ni un vencida, no te sientas esclava ni un esclava y venga a decírmelo, a decírmelo para sacar un poco la cabeza, de repente viene este premio. Al recibir este premio, Nati no ha podido evitar acordarse de alguien muy especial. De mi marido, que le hubiera gustado muchísimo haberlo presenciado él, muchísimo, porque él era el que más creía en mí. Y cuando yo tenía estos bajos depresivos, que los tenemos todos los artistas, me daba tanta confianza, pero como hace dos años que lo he perdido, pues ahora no tengo en quién agarrarme, entonces a él le hubiera encantado, le hubiera sido feliz, feliz con el premio. Pero la presencia de su marido sigue acompañando a la actriz en todo momento. Después de tantos años de matrimonio, Nati sigue sintiéndole junto a ella, incluso de una forma sobrenatural. De repente tengo tres cuadros que eran de él cuando yo me casé, eran de él, ya los tenía él, y eran unos grabados. Y entonces los grabados se caen, los cuatro al tiempo, los cuatro al tiempo. Tú concibes esto, o sea, se puede caer uno en día, los cuatro al tiempo, pero con intervalo de horas prácticamente. Coherente consigo misma, Nati Mistral siempre ha defendido sus ideas, aún a riesgo de ser malinterpretada. Eso es lo que le ocurrió recientemente cuando alguien le acusó de propugnar el machismo. Yo dije, lo más maravilloso que puede tener una mujer es tener un hijo. Lo más, lo maravilloso del mundo, no hay nada parecido, tener un hijo. Entonces yo dije, ¿cómo pueden cambiar eso por querer ser bomberos? Avalada por su éxito y su prestigio, Nati Mistral recibirá el nuevo año con una conformidad no exenta de entusiasmo. Preciosos, que nos quedemos como estamos, eso es lo que tendríamos que pedir a Dios, pero vamos ahí adelante y está todo saliendo bien y porque todos lo queremos y bueno, y felices Pascuas y que toda la vida sean Pascuas, que no olvidemos que Dios no nace solo el 25 de Diciembre, mejor dicho, la noche del 24 de Diciembre, sino que nace siempre y que está en nosotros naciendo siempre. Qué hermosura y qué belleza. Muchísimas gracias y que siga así de bien también esa hora café cantante.